Aquí estamos haciendo la presentación de la demolición de la loza deportiva Lolo Fernández en la organización Manuela Areval en la primera etapa. Como ustedes podrían apreciar, esta loza tuvo muchos años de uso de los moradores en esta zona. Esta obra viene siendo ejecutada por la Municipalidad Distrital de La Esperanza, que lo está liderando el ingeniero Daniel Marcelo Jacinto. Esperamos pues que este proyecto se finalice de la mejor manera, como él siempre está de hacerlo en todo el Distrito de La Esperanza. Se vienen realizando, así como este, muchas mejoras en los diferentes sectores.